Era una música que te nombró y tu nombre desde entonces en mí se quedó. Era una melodía que busca el amor que tenías y el canto que quería cantar y lo dijo. Era como brisa en outono que llega, tan suave en tu pelo se queda. Era cien mil cuantos eran las nuvens tan blancas que casi me ciegan. Era así sin saberlo, tan frágil y eterno la música era. 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 Gracias por ver el video.